Mika Tinelli es famosa casi desde la cuna y aunque ella esquiva a los medios y no suele hablar en cámaras, ni siquiera cuando va a ver a su papá al estudio de show, tanto ella como su familia siempre están en el ojo de los medios. Cansada de las críticas a ella y a sus hermanos, sobre todo de las que provienen de las redes sociales, la diseñadora de indumentaria hizo un descargo a través de su cuenta de Instagram. En general no hago esto de hablar porque no me gusta pero les quería aconsejar a los que bardean y critican en las redes, que vivan y dejen vivir. Luego si yo, vivan sus propias vidas, ocúpense de sus cosas, gasten energía y, no en la vida de los demás porque encima juzgan con muy poco conocimiento, o nada. Y lo mejor que les puedo recomendar es que se ocupen de sus vidas, de sus cosas, de mirarse sus propios ombligos y no gastar tanto tiempo acá en las redes sociales. Vayan y dediquen tiempo a su familia, amigos, lean su libro, escuchen música, pero no vengan a descargar sus miserias en las redes. Ese fue el consejo de Mica, con todo el amor del mundo, a todos los que descargan todo su odio y miserias en las redes, un mensaje con mucho amor, les mando mucha luz y es un consejo que hago desde el corazón. No estamos pasando por ningún momento raro. Lo que pasó, pasó. Estaba claro en el posteo que ella hizo. Fueron bastantes años. Hoy en día Tande está muy bien. A mí me pareció, como hermana mayor, muy valiente de su parte y súper valioso el mensaje que quiso dar. Uno a veces desde el lugar que está puede ayudar a la gente, había dicho Mica en su momento. Mica en su momento.